El vicepresidente de ANCAP, Germán Riet, recordó que ya hubo un decreto de servicios esenciales cuando durante el gobierno de Tabaré Vázquez, empresarios transportistas de combustible hicieron un locaut patronal. Que hagan un paro mientras no afecten el abastecimiento, están en su derecho. Lo que no queremos es que haya desabastecimiento a la población, dijo Riet en conferencia de prensa. En este caso, ANCAP debe realizar el pedido de esencialidad al Ministerio de Industria para que este a su vez lo traslade al Ministerio de Trabajo, que es quien tiene la potestad junto al presidente de la República de tomar una decisión de estas características. Los propietarios de las estaciones de servicio resolvieron el miércoles pasado no abrir los comercios durante los días 28 y 29 de septiembre en protesta por la caída de las ganancias que aseguran padecen por la paramétrica que ha dispuesto ANCAP. Gracias por ver el video.